¡Suscríbete al canal! Unos muy cuestionables planes, que al día de hoy nadie entiende pero que vamos a mencionar en este video. Luego de acabar con los planes de Chucky en Hackensack, Jake, Devon y Lexi intentan vivir en paz, pero no contaban con que Chucky volvería a sus vidas y ahora tendrán que vivir temporalmente en una escuela religiosa donde Chucky alguna vez vivió, descubriendo los planes secretos de este muñeco. Sí, iremos de lleno con lo malo, y es que no entiendo cómo puede existir alguien tan incompetente como Don Mancini, pues a cada rato se las da del creador de Chucky y que supuestamente sabe lo que le gusta a los fans, y nos da una sopa de malas decisiones con varios personajes y una maratón de errores. No son pocos, son bastantes, y les dejaré un videíto hecho por un youtuber de confianza que hablará mejor que yo al respecto. Créanme cuando les digo que hay más errores que muertes en esta temporada. Y justo este es otro dato, las muertes de la segunda temporada de Chucky son interesantes, pero, o llegaron tarde, son prescindibles o simplemente no cuadran con la trama. La muerte de la buzón de Lexi se siente forzada y rápida, la muerte de la hermana loca que se enamora de Chucky igual. Ni qué decir de la muerte de la mamá de Lexi, la cual no tiene peso para la trama, ya que llegó muy tarde. Al personaje lo diamos en la primera temporada, pero aquí su muerte se siente muy meh, más o menos bien hecha, pero muy meh. De la narrativa podemos decir que Mancini nos dio cátedra de cómo pulverizar las teorías de los fans y cómo decepcionarlos mediante decisiones como matar a Jennifer Tilly en apenas un episodio después de verla tras mucho tiempo, el exorcismo de Chucky, el aburrido episodio de Tiffany y su juego de misterio, el bautizo de Chucky, el regreso de Gigi que pudo ser mejor, entre otras cuestionables decisiones. Sin mencionar que no hubo un equilibrio entre los nuevos personajes y los viejos, se desaprovechó a Andy y a Kyle. La relación entre Jake y Devon se volvió tóxica de la nada y lo único rescatable en esta serie es el desarrollo de Lexi, quien tuvo un ligero momento de gloria. Fuera de estos elementos clásicos en Mancini cuando las cosas pintan bien pero él se encarga en destruirlo, la temporada tuvo algunas cosillas destacables como la musicalización, el ambiente, la aparición de Glenn y Glenda antes de ser Gigi y como Cerecita en el pastel hubo algunas referencias a las películas, punto extra para el doblaje latino y castellano. En España se mantuvo a gran parte de los actores de las últimas películas quienes lo hicieron bien, especialmente la voz castellana de Chucky. El doblaje latino por fin dejó de quedarse atrás y nos brindó una voz recurrente para Chucky y Tiffany. En ambos casos se nota el esfuerzo de los actores por perpetuarse en sus personajes, cosa que veremos en la tercera temporada. Del 1 al 10 a esta temporada le damos con suerte un 5, una notoria involución si tomamos en cuenta la crítica anterior donde mencioné que había aspectos a mejorar, cosa que no pasó y más bien esta temporada empeoró esos aspectos. Y ahora solo resta por ver la tercera temporada, desde ya les digo que hasta ahora en la narrativa está el debe y los elementos estéticos junto a las pocas muertes apenas y contrarrestan los errores de Mancini. Espero no se queden con mis palabras, en comentarios déjenme sus impresiones sobre esta temporada o si hubo algo en particular que no les gustó, yo los leeré con gusto. Por mi parte eso sería todo y sin más nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!